Tipo Móvil Cine Video presenta Artistas en su propia voz Hildegarda de Wingen Nacen en 1098 en Renania Fallecen en 1179 en el monasterio de Rubensburg Es una de las mujeres más representativas de la Edad Media de Occidente Mujer muy observadora dotada de una sensibilidad Perspectiva muy amplia Tuvo visiones desde la niñez Ella escuchaba una voz y escuchaba música Monja venerada como santa en Alemania Mística, compositora, tamoaturga Consejera espiritual, profetiza Entendida en plantas y remedios Interesada en mitos cosmológicos y en símbolos Cosas todas sobre las que escribió varias obras Conocida como la Sivina del Rin y la profeta teutónica Respetada como maestra de la iglesia Nunca fue proclamada santa porque se le tenía mucho miedo A Hildegarda no la quemaron como bruja porque se le adelantó a la Inquisición Nació antes de que existiera la Inquisición Por lo tanto nunca fue declarada oficialmente santa Muy conocida, muy venerada en Alemania y en toda Europa Una gran mística, para mí una gran maestra Y tuvo la fortuna el Papa Benedito XVI como buen alemán Proclamarla doctora de la iglesia ¿Qué quiere decir esto? Que tiene doctrina inminente 35 personas han sido declaradas doctoras de la iglesia Entre ellas solo 4 mujeres Y una de estas 4 mujeres es Hildegarda de Wingen Hoy ya necesita proceso de canonización Porque es una doctrina eminentísima para todos los católicos y católicas Respetada y conocida En su época, las órdenes religiosas femeninas No disponían de un gobierno central Sus límites eran las tapias de cada monasterio Y no se le permitía comunicación exterior Hildegarda fue una de las primeras mujeres Que rompió estas barreras en la Edad Media Fundó su propio monasterio en Eibingen Cuando ya era pequeño para el número de monjas Fundara otro en Rupesberg Donde falleció Muy mayor Una mujer que fallece más después de los 80 años Fue consultada por papas Por emperadores Por santos Por nobles Por cardenales Por obispos Por abades Y por clérigos Muy amiga de otro santo importante en el mundo medieval San Bernardo de Claraval Bernardo escribió la regla de los templarios Bernardo fue tío de uno de los fundadores de los templarios Y va a ser un gran amigo de Gildegard Conservamos un abundante correspondencia Hasta con los papas Con estos personajes Alcanzó mucha popularidad Porque en tres ocasiones recorrió Alemania predicando Fue de las pocas mujeres Una abadesa que predica en catedrales Predicó en la catedral de Bamberg Invitada por el obispo de Bamberg Su obra más importante Es el Exibias Conoce los caminos En esta obra Ella va a narrar Todas las visiones que tiene desde niña Y va a ser una obra fundamental Ella lo narra en el Exibias En 1141 Contando con 42 años Y 7 de meses de edad Ella dice lo siguiente Del cielo abierto Vino a mí una luz de fuego deslumbrante Inundando Cobró todo Cual llama que aviva Pero no abraza Inflamó todo mi corazón y mi pecho Así como el sol calienta las cosas al exterior Sus rayos sobre ellas Y de pronto Gocé del entendimiento De cuanto dicen las escrituras Los salmos Y los evangelios Y todos los demás libros católicos Del antiguo y del nuevo testamento Aún Sin poseer la interpretación De las palabras y de los textos Ni de sus divisiones silábicas Ni sus casos Ni sus tiempos Pero desde mi infancia Desde los cinco años Hasta el presente He sentido prodigiosamente En mí la fuerza El misterio de las visiones Secretas y admirables Y lo siento todavía Así ella describe en el Exilia VI Maravilloso Ella va a hablar de la voz viva Ella se va a referir a sí misma Como mujer de su tiempo Y que rompe las barreras de su tiempo Esa es la maravilla de Hildegard Hoy diríamos Una gran bruja Una gran sanadora Y compositora Su música es admirable Y hoy quiero hablar Precisamente de estos temas La música La medicina La maestra Y la guía espiritual Que sigue siendo Hasta el día de hoy Al ser declarada Doctora de la iglesia Ella decía Yo soy como una pluma Que el soplo De la roa divina Mese Y ella usa otra imagen Soy una trompeta Que resuena Cuando el aire divino La sopla Ya con estas dos imágenes Una plumita No soy yo Es el espíritu de Dios La roa divina Quien escribe por mi mano Y no soy yo La que habla Es otra vez El soplo divino Que sopla Y yo soy una trompetita Usa imágenes muy fuertes Será una monja Que predicará Una monja Que tomará decisiones Muy fuertes Como abadesa Desde muy niña Ella llevada al monasterio Y su gran maestra Yuta Su maestra espiritual Su maestra de novicias Crecerá con Yuta Y cuando Yuta fallece Ella será nombrada La abadesa Su abadía estaba pegada A un monasterio De hombres benedictinos Cuando su fama Empieza a creer Ya no caben en la abadía Y ella pide salir Del monasterio Viene gente De toda Europa Porque como taumaturga Y sanadora Empiezan a peregrinar A hacer peregrinaciones Medievales Para sanar Y entonces Cuando ella quiere Poner su propio monasterio Los monjes Se oponen Porque mucha De la economía Del monasterio masculino Dependía De las visitas Que ella tenía De toda Europa Y entonces No solo la economía Del monasterio De toda la comarca Las posadas Las fonditas Los restaurantes pequeños Que usaban Todos los peregrinos Se oponen A que ella se vaya Y entonces El abad Empieza a tener Una enfermedad rara Se empieza a echar La lengua De tal manera Que da permiso Que se vayan Porque siente Que le oprime La lengua Y no le permite Respirar Y así se mejora El abad Cuando ella sale Con sus monjas Y funda Su propio monasterio De puras monjas Después Le queda Chico El monasterio Tiene que fundar Otro A las afueras De Wingen Por eso se conoce Como Hildegard von Wingen Hildegarda De Wingen Decimos en castellano La luz viva Ella dice Yo me resistí A escribir No por penitencia Sino por humildad Hasta que El látigo Me golpeó Derribándome Sobre el hecho De la enfermedad Y el exibias Tiene tres partes Una primer parte Va de la primera A la sexta visión Una segunda parte Tiene siete visiones Y una tercera parte Tiene trece visiones En la primera parte La primera visión Mirebe Un gran monte De color de hierro En la cima Se sentaba Un cerca Transparente De luz Que su resplandor Cegaba En cada uno De sus costados Se extendía Una dulce Sombra Semejante A un ala De anchura Y largueza Prodigiosa Ante él Al pie Del mismo monte Se alzaba Una imagen Llena de ojos Todo alrededor En la que Mera imposible Discernir Forma humana Alguna Pero aquellos ojos Y delante De ella Estaba la imagen De un niño Ataviado Con una Túnica Pálida Pero con Blanco calzado Sobre su cabeza Descendía Una claridad Tan intensa Procedente De aquel Que estaba Sentado En la cima Del monte Que no fui capaz De mirar Su rostro Pero el que Se sentaba En la cima Comenzó A brotar Multitudes Entre ellas Como de vida Propia Que revoloteaban Muy suavemente Alrededor De estas imágenes Y en el mismo monte Había pequeñas Ventadas Por las que Se asomaban Cabezas humanas Pálidas Unas Y blancas Otras Y así es Todo el libro De Lesibias Todas las visiones Nos va describiendo Y tendrá Una visión De la trinidad Maravillosa Y tendrá Una visión Del huevo Cósmico Lo que ella Describe En este libro Tenía un monje Al que le dictaba Y como buen Medieval Escribir Era dibujar Acordémonos Que no había Imprenta Se escribía A manos Se dibujaban Las letras Entonces este monje Hace los dibujos De las visiones De las visiones Que ella tiene La maravilla De Lesibias Es que está Ilustrado Cuando uno Mira las imágenes Y les recomiendo Ver las imágenes Y lee el libro Ella las describe En movimiento Las imágenes Están estáticas Pero la descripción Es el movimiento Hoy si tuvieran Nuestras tecnologías Hildegard Hace videos Porque son imágenes Como las describe Con mucho movimiento El aire El fuego Es una mujer De su tiempo Hay que decirlo Adelantada En muchos temas Pero hija De su tiempo Su lenguaje Es lejano Al nuestro Ella tiene Cosmovisiones Medievales Es pitamogórica El sonido Para ella Será uno de los temas Fundamentales Y su lenguaje Místico Va a ser musical Como toda mística El lenguaje No alcanza Las palabras No dan Para describir Esta experiencia Profunda Y entonces Tendrá que ser El lenguaje simbólico La poesía Ella será Una poeta musical Ella en el lenguaje Musical Dará cuenta De todas estas visiones Hildegarda Es fiel a la tierra Y nostálgica Del cielo Ella en su lenguaje Musical Será pitagórica Dirá que lo que nos quedó Del paraíso Es la música Es examinada Por obispos Y cardenales Y una de las preguntas Que en el examen Le harán Dirán Le preguntarán Precisamente Que de dónde Viene la música Y ella dice Que desde las visiones Que ha tenido Desde los cinco años Ahí escucha la música Que ella no la compone Que la música Que ella pone Es la que escucha En las visiones Que es el lenguaje Cósmico Universal De tal manera Que cuando entierra En el monasterio Un perseguido Por la justicia Y por la iglesia También la justicia Eclesial Uno Alguien declarado Hereje El obispo Del lugar Le impone Que lo tiene Que desenterrar Y ella dice No Enterrado Se queda Un cadáver No se desentierra Y entonces El obispo Les da de castigo Que ya no pueden Cantar las monjas Ni ella Y ella manda Una carta furibunda Que se conserva Al obispo Donde de burro No lo baja Donde le dice Usted no entiende Lo que nos une A lo divino Es la música Dejar de cantar Para una monja Es la muerte Y es la asfixia En el lenguaje Ella es muy fuerte Se dirige a los papas Con una humildad Pero con imágenes De una fuerza tremenda Es una mujer mística De gran fuerza Contrario A lo que creemos De una mujer medieval Callada Sumisa Es una abadesa Con la fuerza Del espíritu Gildegarda de Vingen Es un gran canal De la rueda divina Por sus manos Por su boca Por su cuerpo Pasa la energía divina De tal manera Que como Buen lenguaje sonoro Cuando no le pueden Llevar a los enfermos Ella les escribe cartas Y pide a los familiares Que le lean En voz alta La carta al enfermo Va a sanar Con el sonido Vamos a hablar Un poquito En unos minutos más De su medicina Donde será Una medicina holística Ella será Fundamental El sonido Pero no solo El sonido Por eso les piden Y entonces La música Que ella compone Precisamente Tiene que ver Con la sanación Por eso es una Gran taumaturga Hildegarda Hildegarda Esta imagen dual De por un lado Los cuerpos Y por otro Los espíritus No está en Hildegarda Para Hildegarda Espiritual es El cuerpo humano Espiritual es La sexualidad Espirituales Son las relaciones Sexuales Espiritualidad Es gozar Espiritualidad Es bailar Espiritualidad Es comer Estos dualismos Son ajenos A Hildegarda Será con los pies En la tierra Una mística Y siempre Con el cielo En la tierra Dentro de sus colores Porque va a usar Una cromatría El verde Será el víritas La vida El color del espíritu Es lo verde La vida Dirá Y será una monja Que coronará A sus monjas Con flores Compondrá música Para que canten Y giren Y bailen En los monasterios Es todo lo contrario La idea que pensamos De una monja Abadesa benedictina Fue maravillosa En la ceremonia Del doctorado Vinieron varias Abadesas a Roma A San Pedro En la plaza de San Pedro Cuando es proclamada Doctora de la iglesia Y es muy interesante Es decir Podríamos pasar horas Yo doy cursos Sobre lexivias De 10, 15 sesiones Para hablar de este libro Se los recomiendo No puedo agotar En unos minutos Toda la sabiduría Que ella habla Pero quiero hablar También De su música Ella dice En el libro De lexivias Entonces vi Un aire Muy luminoso Con estas palabras Se inicia La última visión Del libro De lexivias A cuya escritura Gildegarda Se dedica Desde 1141 Al 1151 Escribir este libro Le lleva 10 años La visión Retrata La transcripción De un concierto celestial La última visión Que la visionaria afirma Haber oído Al abrirse los cielos Aquellos son Como voz De muchedumbres Que en armonía Cantaban Si bien Si bien Las composiciones Que siguen No incluyen Su notación musical Tras los cambios Se transcribe Una visión De Lordon Virtutin Una excepcional Representación Teatral Mistérica El drama El drama Muestra la lucha Del alma En el proceso De su caída Y en su siguiente Victoria Al ser Auxiliada Por las virtudes Personalificadas Cada virtud Va actuando En esta cantata Hildegarda Hildegarda Empieza A componer Probablemente Alrededor Del 1140 Y los cantos Escritos Antes del 1151 Habían sido Incorporados Al finalizar El Exibias Durante el siguiente Decenio Terminada la obra Recopila su música En alabanza A Dios Y a los santos Y tiene una obra Maravillosa Que se llama Sinfonía Armonio Celestium Revelacionum Y es conforme A un ciclo Litúrgico De más de 70 poemas O cantos Espirituales Antífonas Responsorios Hidnos Secuencias Y un Kirie Destinados A su comunidad De monjas De Rupesberg Al monasterio Fundado En 1145 En una colina Cercana A Vingen El día de hoy Están las ruinas Del monasterio Hoy hay un monasterio No en Vingen En la ciudad cercana En el pueblito cercano Que no es el de ella Que no es el de ella El de ella Están en ruinas Pero cercano Hay una abadía De monjas Beneditinas Y en ese poblado Hoy Hay Un santuario Donde están Los restos De Gildegarda Quien vaya a Alemania Quien vaya a Alemania Le recomiendo visitar Vingen Y este santuario Que ahí está Y está la fuerza La fuerza De Gildegard El ciclo De estos poemas Sinfónicos Es mencionado Por primera vez En otro libro De Gildegarda El Ibervite Menitorium Texto Realizado Entre 1158 Y en 1163 En el prólogo Afirma Que cuando empezó A trabajar En dicho libro Llevaba ya Ocho años Dedicada A la composición De la sinfonía Y terminó La sinfonía Y terminada La sinfonía Se emplea De un modo Muy libre Como se hacía En la edad media Y puede significar Tanto melodía Como armonía Este término No tiene La connotación Que hoy tiene En música Al decir Una sinfonía Simplemente Es música En general Es Tanto vocal Como instrumental La atribución De una producción Musical De Gildegarda Nunca ha sido Puesta en duda Y las incertidumbres Se limitan A la fecha De la composición Una carta De De un maestro francés O de Sasson Pone de manifiesto Que la benedictina Era ya reconocida Por esta actividad De compositora En el 1148 El maestro de París El maestro de París Alaba así La originalidad De la compositora Ya conoce La música De Gildegarda Estas líneas Pueden facilitar La aproximación A un nuevo enfoque A un nuevo enfoque De Gildegarda Sus cánticos Han sido creados Dice ella Sin estudio Dice ella Es elevada A los cielos Ve algo esencial Revelado En un tiempo Preciso Y en un instante Accediendo Al reconocimiento De un modo Que no cuestiona El sistema Dominante musical En su época Gildegarda Relata Un acontecimiento Que nos presenta Fundamental En su vida Gildegarda Expone En primera persona La experiencia Que le permitía Penetrar El sentido Oculto De los libros Ella En esa Perspectiva Femenina Forma Que no ha ido A la escuela Y decía Que no entendía Nada de gramática Y cuando en el examen Los obispos Le preguntarán ¿En qué lengua Escucha la divinidad? Ella ni tarda De perezosa Dirá en la mía En el alemán De la época Dios no habla En latín Esta es una maravilla De esta monja Dice En mi lengua Desde niña Me ha hablado Desde los cinco años Se sentía Prodigiosamente Para comprender La verdad De los significados Y desde su sencillez No será una Pretenciosa monja Pretenciosa Será muy sencilla Desde la lejanía De los centros De cultura Eclesial Ella estará lejana De esos centros Será autodidacta Será en su propia Experiencia mística Donde ella hablará Y en todo esto Ella se va volviendo A la par de la música Va conociendo De hierbas Y remedios De su zona Va conociendo Las plantas medicinales Y ella tendrá Un sistema Complicadísimo De medicina Aparte del sonido Hoy se parece mucho A la medicina Taoísta Pero ella no conoció Del taoísmo Sino tiene otros Principios espirituales Tirar lo claro Manifiesta el cielo Lo oscuro Manifiesta la tierra Ella habla de polaridades De dos polaridades claras Y dos polaridades oscuras Y habla de tres partes La energía del cuerpo Cerca de la tierra La energía de en medio Y la energía del espíritu Cerca del cielo Todo tiene que estar relacionado Con estas tres partes Y ella dice Las tres partes Tienen que estar en armonía Va a ser una mujer Que siempre buscará armonía Entre el cielo y la tierra No va a haber desarmonía Por eso los cuerpos Tienen que estar sanos Cuando el espíritu está sano La sexualidad Como parte del cuerpo Tiene que estar armoniosa Ella no condenará Ni los cuerpos Ni las sexualidades Y tiene un lenguaje fuerte Que desconcierta A quien cree Que una mujer Medieval No puede hablar De estos temas Abiertamente Ella le interesa La unidad Y la música dirá Es el entendimiento Con la razón Y ella hablará De cinco elementos El viento o aire El fuego La tierra El agua Y el metal Y dirá El viento o aire Tiene que ver Con la madera Con el color verde Y con la nota musical Do El fuego Tiene que ver Con el rojo Y con la nota musical La Y por lo tanto Para sanar Con rojo Buscaba el medicamento La hierba Que diera tonalidad roja La nota La Y esto era Para problemas Del sistema nervioso La tierra Tiene que ver Con el color amarillo Con la nota Mi Y tiene que ver Con el corazón El agua Tiene que ver Con el color azul La nota sol Y tiene que ver Con el sistema Digestivo Y con el metabolismo En general Y el elemento metal Y el elemento metal Tendrá El color blanco La nota re Y tiene que ver Con los riñones Y con los huesos Y entonces Este será Un sistema Complejísimo En cual va a mezclar Nota musical Color Y elemento A través del canto Va comunicándose Con el mecanismo Y ella dirá Agrio Tiene que ver Con verde Con Do Y tiene que ver Con hígado Amargo Tiene que ver Con rojo Con fuego Con corazón Y con la nota La Dulce Tiene que ver Con amarillo Con el estómago Con la nota Mi Y con el elemento tierra Salado Tiene que ver Con el color azul Con la nota sol Con el elemento agua Y con los riñones Picante tiene que ver Con el color blanco Con la nota re Con el elemento metal Y con lo tanto Los pulmones Ella no utiliza En música La nota fa Para su sanación Entonces Va a ser un sistema Complicadísimo Hoy en Alemania Hay centros Que estudian la medicina Y los remedios Entonces dirá ella En los cinco sentidos El oído Tiene que ver Con la nota sol La boca Tiene que ver Con la nota la La vista Con la nota to Lo que hay dentro Lo que hay dentro de la sangre Con la nota mi Con lo que uno huele Y olfatea Con la nota re Entonces cuando hay problemas Con los sentidos Ella pide estas notas Que se le haga escuchar Al enfermo Para sanar Le da a cada uno De los sentidos Una proporción Amargo la Agrio do Dulce mi Picante re Y salado sol Y esto sería Un sistema complejísimo Esto lo digo Como ejemplos Para que entendamos Que hoy Esto es lo holístico Es una medicina holística Una medicina amplia Que va pasando Es decir Porque a veces Tenemos la idea De una mujer medieval Que no es de conocimiento Ella será una mujer De muchísimo conocimiento De muchísima luz No solo es artista No solo es poeta No solo es compositora musical Es sanadora Es maestra Es legisladora Es guía de su comunidad Y por carta Muchos abads Cardenales Le van a pedir consejo Y por carta Trabaja mucho Con su guía espiritual San Bernardo De Claraval Y ella será Una gran mujer Que prefigurará Mucho del feminismo Contemporáneo Y mucha de la teología Por eso hoy Se reivindica A Gildegarda Como alguien presente Cotidianamente Como esta maestra De espiritualidad Tan presente Yo con los años Empecé a conocer A Gildegarda Hace 20 años Y empecé a dar cursos Sobre la música La medicina Y sobre el libro De Lexibias Hace 20 años Y cada vez Más gente la conoce Cada día Hay más publicaciones Hay una edición Mexicana muy bella Sobre estos trabajos De Gildegarda Que se las recomiendo El Fondo de Cultura El Fondo de Cultura Económica Y la Universidad Nacional Autónoma De México Tiene un libro Maravilloso Sobre Gildegarda Hasta allá ha llegado Los compositores Contemporáneos La estudian La siguen La medicina Está trabajando En su medicina Ampliamente En algunos países Europeos Gildegarda Gildegarda Sigue siendo Este misterio Este cúmulo De sabiduría Esta Sibila del Rhin Esta profeta Que supo leer Los himnos De los tiempos Que supo hablar Desde la edad media Y que sigue hablando En el siglo XXI Una mujer adelantada Que crea Un discurso teológico Un discurso De armonía Un discurso De sostén De la vida Y alguien Que amará la vida Y que no hará Estas discotomías Entre almas Espíritus Y cuerpos Todo es espiritual Todo es armónico Y la sanación Tiene que ser armónica Les invito A conocer A profundizar En los caminos De Gildegarda De Wingen Ella se celebra En septiembre Es la festividad Hace unos meses Acaba de ser La festividad En Alemania De Gildegarda De Wingen Y nos recuerda Que siempre El cuerpo Es el vehículo El cuerpo Es lo sagrado Hoy las teologías Contemporáneas Parten del cuerpo ¿Qué necesita Un cuerpo? Un cuerpo Necesita nutrirse Un cuerpo Necesita comer Pero un cuerpo También necesita Celebrar Necesita bailar Necesita cantar Necesita la poesía El cuerpo Hoy en la teología Vuelve a ser básico Y en la mirada espiritual De Gildegarda Es lo básico Para Gildegarda Nuestro cuerpo Es la apertura A esta dimensión Cósmica Es la apertura A esta mirada Mayor Gildegarda Sigue siendo Esa mujer Que desde el 1054 Desde el 1058 Va abriendo Caminos Va abriendo Fronteras Y que hoy Sigue dialogando Con mujeres Y con hombres En el cotidiano Gildegarda Damingen Doctora De la iglesia Taumaturga Compositora Poeta Maestra espiritual Guía Y escritora Y escritora Dada 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 2 ¡Suscríbete al canal!